¿Cuál es el modelo de educación que los países deberían adoptar? ¿En el que enseñan contenidos y no el proceso para la producción de conocimientos? ¿O en el que la gente piensa, pregunta y sabe cómo encontrar respuestas cuando las necesita? Esto promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. La educación liberal es el esfuerzo necesario para fundar una aristocracia dentro de la sociedad democrática de masas.